Con un desfile cívico, autoridades de los tres órdenes de gobierno conmemoraron el 257 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana, evento donde desfilaron escuelas de nivel básico, medio superior y superior de Tecpan. El evento donde tradicionalmente se trasladan los poderes del Estado, no hubo ningún representante del Poder Judicial y sí se pudo observar la presencia de mandos de la Marina y Ejército Nacional, quienes llegaron puntualmente a la ceremonia. Posteriormente, el contingente fue encabezado por la escuela primaria Hermenegildo Galeana, la institución educativa de mayor antigüedad en el municipio de Tecpan, seguido de las escuelas primarias Vicente Guerrero, Benito Juárez y así sucesivamente. En el uso de la palabra, el alcalde de Tecpan, Yacir Deloya Díaz, enumeró los actos de valor del general Galeana, que se ganó la confianza y el respeto de Morelos y de sus subordinados, ya que durante la lucha de independencia supo actuar en los momentos decisivos. Es un júbilo de esperanza para nuestra gente, porque a sus 257 años seguimos su ejemplo de lucha, de ideas y de justicia. Hoy seguimos luchando por nuestros derechos, por más y por mejores oportunidades, por la igualdad y por nuestros sueños. Su gloria es lo que hoy nos ha reunido a celebrar su natalicio, la esencia del general Galeana, arquitecto y pieza fundamental en la lucha por la independencia. Ha quedado plasmado para siempre, con letras de oro en la historia. Hoy su homenaje es un aliciente para nuestras nuevas generaciones, porque con su sangre y con su vida dieron la más grande demostración de libertad. Todos somos parte de este gran legado, de esta gran historia, de estas grandes hazañas y de que, a pesar de no tener la formación académica, era un líder hábil en el campo de batalla, a la par de Mariano Matamoros, de José María Morelos y Pavón y de Vicente Guerrero. Hoy, que resuenen los nombres en toda la eternidad. Pablo, Julián, Antonio, Ignacio, Miguel y Galeana. Que viva Guerrero y que viva Tecpan de Galeana. Asimismo, el orador oficial del evento y representante del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos, señaló que la obra que dejó Galeana para el municipio, el estado y el país es la defensa de las ideas por generar las mejores condiciones de vida para el pueblo, a 257 años de su nacimiento. Dijo que lo menos que podemos hacer como ciudadanos es recordarlo con este tipo de eventos para resaltar su figura en las nuevas generaciones. De los más grandes héroes de nuestra patria durante el proceso emancipador mexicano, por su audacia, fortaleza, capacidad de liderazgo, valor y arrojo, fue considerado como el brazo izquierdo de don José María Morelos y Pavón. Nuestros héroes lucharon por consolidar un estado soberano y libre. Hoy nos corresponde a todos nosotros y ese debe ser nuestro legado. Los guerrerenses, no tengo la menor duda, poseemos la fuerza y la convicción para seguir promoviendo los cambios que siempre nos han distinguido como un gran pueblo y como parte de una gran nación. En el presidio estuvieron presentes expresidentes municipales, la comuna en pleno de la actual administración, así como representantes de diversas instituciones. Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.